Bapsi y su novia viajaron más de 80 millas para visitar León, la primera capital que tuvo Nicaragua durante la colonia española. Una ciudad bastante colonial y siempre podemos ver las diferentes actividades que hacen acá y siempre es lo más pasado divertido. He venido una que otra vez y me gusta andar caminando y de repente entrar a un restaurante y mirar que anda la gigantona. Estos jóvenes aprovecharon el feriado nacional de cuatro días otorgado por el gobierno, cuya intención es precisamente promover el turismo nacional. Las estructuras son bonitas y están siempre para andar caminando, andar paseando con todo. Para mí es muy bonito pasar aquí siempre. La industria turística es una de las más golpeadas por el coronavirus. La Cámara Nacional de Turismo estima que más de 50 mil empleos se perdieron en 2020. Sin embargo, algunos pequeños comerciantes empiezan a levantarse. Tenemos la fe que va a cambiar y va para mejor. De hecho, el gobierno y los representantes de la industria turística avizoran una leve recuperación del turismo centroamericano. Se está esperando que en esta temporada de diciembre, esta temporada alta, puedan visitar Nicaragua alrededor de unos 50 mil personas de la región centroamericana. Antes de la pandemia, en promedio, un millón de turistas extranjeros visitaban Nicaragua cada año. Donaldo Hernández, Voce América, Ciudad de León.